La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos la Matanza. Embutidos la Matanza, entera. En Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa a tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay. Un vestido o traje confeccionado a medida, llena de satisfacción tanto al que lo confecciona como al que lo lucirá. Atelier Carmen Romero. Trajes de caballero, camisería a medida, trajes regionales, novia, ceremonia, dance collection y cualquier confección a medida. Estamos a tu disposición en Calle Teatro 19. En Carmen Romero somos artesanos y nos sentimos orgullosos de serlo. En Recursos Asistenciales Peña Rubia hacemos tu vida y la de las personas que te rodean mucho más fácil. Poseemos una gran variedad de servicios en toda la provincia. Ayuda a domicilio, servicio doméstico, recepción en urgencias hospitalarias, recepción y acompañamiento en consultas externas, acompañamientos hospitalarios día y noche y servicio de transporte adaptado. Todo ello con la seguridad que aporta una empresa con más de 15 años de experiencia. La tranquilidad y confianza para ti y los tuyos tiene un nombre. Recursos Asistenciales Peña Rubia. ¡Infórmate! Tres equipos para la selección y corte de la madera. Nuestra diversidad de productos de gran calidad le dará el tratamiento adecuado. Contamos con las aplicaciones necesarias para el tratamiento antiazulado, madera por inmersión y nuestras líneas automáticas de tratamiento. TAMESA. Desde 1920, trabajando a tu servicio. En calle Frentes 14, Soria. Galerías Guisán está de liquidación. Sí, nos trasladamos. Y por ello tienes una oportunidad única de encontrar las prendas y complementos que siempre has querido a unos precios de locura. No lo pienses más y corre a Galerías Guisán. Liquidación total por traslado. No. Sí, nos traslado. Honra. Sí. No. No. It's just that girl. Gracias por ver el video 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 No pues muy bonito, muy emocionados todos Esperando que llegue el día para estar en familia también Aprovechamos de juntarnos que viene toda la familia también que tenemos fuera O sea que sí, a pasarlo lindo, a disfrutar del día de la comunión y en familia sobre todo Y a ponernos las mejores galas y los mejores vestidos que vas guapísima Gracias por ver el video ¿Cuántos nos juntamos? Sobre 30, bueno, como vamos dos familias, porque coincida la sobrina con mi hermana, con las dos familias son como 60 personas más o menos Aprovechado, ¿no? Sí, 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 haremos una mesa grande, familiar y a disfrutarlo Oye, pues muchas gracias, felicidades y bueno, pasarlo muy bien Muchas gracias a ustedes también Y que pasen buen día Aprovechado, ¿no? Aprovechado, ¿no? María, buenos días Buenos días Qué guapa vas, ¿no? Sí ¿Qué estamos celebrando? El día de mi comunión El día de tu primera comunión ¿Cómo te sientes? Bien ¿Tenías muchas ganas de que llegara el día? ¿Por qué? Porque quería celebrarlo Quería ir a tomar la hostia consagrada Y ahora, a partir de ahora, pues ya puedes hacer la comunión todos los días, ¿verdad? Todos los domingos Sí Oye, ¿con quién has venido acompañada? Con mi padre, mis hermanos y mi madre ¿Vais a juntar muchos ahora para comer? Sí Bueno, y cuando ibas viendo a todos tus amigos que iban tomando la comunión ¿Te harías muchas ganas tú también de a ver cuándo me toca a mí? Sí Bueno, ¿y qué has sentido cuando has tomado la comunión? Pues mucha alegría Bueno, ahora nos queda también el día del corpus, ¿no? Sí Bueno, ¿lo vamos a celebrar mucho? Sí Después un poco a la feria me han dicho que vais a ir, ¿no? Y luego, algún regalo caerá también, ¿verdad? También Eso es sorpresa, ¿no? No sabemos nada No Ganas del regalo, ¿verdad María? Oye, te dejo y muchas gracias Disfruta de tu comunión, ¿vale? Dale, adiós Dale, adiós Dale, adiós Amén. Amén. Pues también me acompañan Chus y Daniel. Chus, buenos días. Buenos días. Daniel, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal estás en este momento en el que ya has recibido la primera comunión? Pues muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La hostia. La hostia. Y le iba a preguntar yo también a Chus, que es tu abuela, si se acuerda de la primera vez que recibió la primera comunión. Sí, perfectamente. La recibí el 24 de mayo en el Colegio del Sagrado Corazón. Y también lo primero y lo que más te gustó fue también la hostia. Pues no, yo me acuerdo mucho de la ceremonia, aunque hace muchos años. Y bueno, ¿cómo la has vivido también como abuela hoy? Pues muy emocionante, muy bien. Imagino que no el primer nieto. No, es el segundo y me ha gustado cómo han hecho la comunión en este pueblo. Me ha gustado la celebración. Bueno, y cuéntame, ahora después de la comunión, ¿qué vas a hacer? Pues ir a tomar un mermú y a comer y a las ferias. A las ferias, que lo estáis deseando todos que llegue a la feria, ¿verdad? Sí. Bueno, porque estamos también de fiestas, ¿no? Sí. Y queda poquito ya también para el Día de la Virgen. Sí. ¿Y para el Corpus? También. También. Bien, ¿qué vamos a hacer en el Corpus? A ver, todo lo que se hace aquí en Olbeca. Pues se pondrán por varios sitios. Mantas, se pondrán a los recién nacidos y luego los comulgantes irán a echar las flores. O sea, que lo vas a coger también con más ganas casi que el día de hoy, ¿no? Sí. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, y Chus, ¿cuántos os juntáis para comer? Pues 60 y tantos. Somos una familia numerosa y aunque solo es la familia, pues, mira. Se lo sabe bien. Hombre, perfectamente. Menos mal que no te tocará pagar a ti. No. No, menos mal, ¿no? Sí. Que son muchos. Muchas gracias a los dos. Felicidades por la primera comunión. Y oye, que paséis un buen día. Gracias. Venga, gracias. Muchas gracias. Venga, gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video